Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como decimos cada vez que empezamos un episodio de Hablando de Humor, ya casi pisando el episodio número 90 y a días, me animo a decir, sacando la cuenta rápidamente, a una semana, a días, de sacar el volumen 2 de Hablando de Humor, que ya está listo para presentarse el próximo 17 de septiembre en un Terrené, por supuesto, con el apoyo de un Terrené del Instituto Nacional del Teatro, también de Luján, gráficamente todo, que está imprimiendo los libros para que ustedes los puedan adquirir. Los que están en Argentina lo pueden hacer a través de Mercado Libre, los que están en el exterior ya vamos a estar subiéndolo seguramente en próximos días a las redes, para que ustedes lo puedan ver, lo puedan descargar o lo puedan adquirir. Así que, nos vamos a meter con el episodio de hoy y vamos a saludar a Daniela Rocha. Hola, Dani. Hola, 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 cuca querido. Bien, 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 es como que estoy acostumbrado a ver ese fondo, ¿no? Ese fondo está muy acostumbrado, sí, porque... Estoy un poco acostumbrado. La misma casa de tu mano. Bueno, la misma casa de mi mano, claro. Vamos a sacar a la gente, Dani, es la pareja de mi hermano, están ahí y tienen una hermosa criatura que ahora es... ¿Cómo va a decir? Gimnasta, ¿podríamos decirlo así? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, es... Hace todo. Se corta un poco internet, ¿no? Hace todo, hace todo. Se corta un poco internet, estamos medio desconectados con el internet y con el teléfono en todos lados. Dani, mirá, antes de que empecemos este episodio, siempre lo que hacemos con cada uno de los invitados e invitadas es que nos cuenten, ¿sí? En este caso, voy a tener que contar quién es Dani Rocha. Bueno, voy... Gracias, Cuca, por esta invitación. Me gusta muchísimo hablar de la vida, hablar de lo que hacemos y estoy muy contenta de estar con vos acá. Y, bueno, ¿quién es Dani Rocha Rosa hoy, no? Porque yo pienso que soy un artista, una mujer, de mucha expresividad con la vida y busco todos los días abrirme a más, abrirme, ir por más, ¿no? Y hoy soy una artista que me intereso por el arte de una forma muy fuerte, vivo del arte de una forma muy fuerte, no solamente en las funciones, en los palcos, como también en mi vida personal, ¿no? Y yo creo que soy una emprendedora de la vida y del arte. Una emprendedora de la vida y el arte, ¿sí? Sí. ¿Por qué decís ahora y antes qué eras? Sí, yo trabajé con muchas cosas, ¿no? Mi vida siempre estuvo ligada, conectada con el arte. Pero digo hoy porque me veo muy distinta de un año atrás, dos años atrás, me veo muy distinta después de este periodo de reclusión, de pandemia. Fue muy importante para mí y creo que algunas cosas en mi vida cambiaron en términos de relajación, mucho en función también de cómo me comportaba en la escena como artista que trabaja con humor. Porque antes estabas más exaltada, ¿sí? Y ahora estás más relajada. Sí, no hay comparación así con que consigo comprender del arte, ¿no? De estar en cena, estar y antes cómo yo me comportaba. Y creo también que el ejercicio de estar en la escena con humor, ¿no? Trabajando no con dramas, no con otras escrituras que no están conectadas con el humor. El humor llama este tipo de comportamiento, creo yo, ¿no? De la presencia total, de trabajar también con todos los potenciales, incluso con lo que no se ve bueno, ¿no? Entonces, para mí hoy vivo un ejercicio de libertad. Antes no, antes yo trabajaba con la búsqueda de la perfección, con la búsqueda de la superación, de la virtuosidad, del velo, del concepto de belleza. No de belleza común, una belleza artística, alguna cosa que tenía que seguir un padrón estético. Y hoy creo que estoy en un ejercicio de abrirme para el momento, abrirme para todo lo que llega en mi vida, artísticamente y no artísticamente. Por eso, yo lo que pienso por ahí es que uno cuando es un poco más joven, vamos a decir, un año atrás, dos años atrás, tres años atrás, diez años atrás, es como que quiere lograr siempre la perfección y se obsesiona por eso y hace que no termine disfrutando lo que está haciendo, sino que lo pone más nervioso, tanto antes de subirse a escena como en escena, como en el post de escena. Y en un momento, me parece, a mí me ha pasado, haces un clic y decís, a ver, no voy a ser el mejor del mundo, esto es lo que doy y tengo que disfrutar esto que estoy haciendo, ¿no? Total, ¿qué es eso? Y mejor, mejor todavía. Yo encontré una cosa que me da ganas de buscar hoy que es placer, tener mucho placer en mi vida, ¿no? Y también comprender que nosotros somos un cuerpo y un vehículo de pasaje para alguna cosa pasar con las otras personas, ¿no? Entonces, vivimos una vida hermosa como artistas. Sí, vivimos una energía muy linda, conocemos muchas cosas. Pero me di cuenta, no razonalmente, físicamente muchas, puedo decir, así que es placer de donarme mucho más con que venga. Pase lo que pase, yo digo que estoy en un completo ejercicio de equilibrio de mi ego. De aprovechar todo lo bueno de mi ego, de conocer muchas cosas, de conectar muchas informaciones, de comprender sobre símbolos, arquétipos, de comprender nuestras culturas, diversas culturas. Y con eso me ven una partitura, ¿no? Alguna cosa que creamos para, un convite para estar en la cena. Y después es puro disfrute con las otras personas. Entonces, esta relación de puro disfrute, ¿no? De yo me preparar para disfrutar con la gente, es muy distinto para mí, ¿no? Es más fácil, porque no está conectado con lo que yo quiero, con lo que yo pienso, con mis ideas. Está conectado con un relacionamiento. Y ese disfrute que vos estás diciendo también se produce cuando vos trabajás con alguien, ¿no? Porque capaz que antes vos trabajabas, no sé, me pongo a pensar en lo que me ha pasado a mí. Vos trabajabas y no disfrutabas lo que pasaba. Y ahora es como que vos salís de escena y disfrutás lo que pasa. Y si pasa algo malo, te reís con ese compañero y lo disfrutás de otra manera, ¿no? Total, Cuca. Eso es muy lindo. Eso es un gran aprendizaje que yo puedo decir que aprendí con el trabajo del humor, ¿no? Y tener un parcero, ¿no? Tener personas que trabajan conmigo. Marcelo es mi parcero de escena hace muchos años, ¿no? Y también como somos parejas, estamos siempre aprendiendo a disfrutar para que tengamos un buen relacionamiento también. Y no para que tengamos un buen show solamente. Eso hace mucha diferencia porque yo siempre digo que quiero hoy entrar en la encena con la misma energía que yo lavo los platos. Quiero estar siempre en una energía sin muchos altos y bajos. Quiero estar para mí, para mis pensamientos y sí para mí relacionarte con la vida. Y probar y probar porque no somos aquello que pasó, ¿no? No somos una palabra, un error. No somos alguna cosa. Somos un universo que vamos todo el tiempo nos relacionar con estas cosas que pasan todo el tiempo. Con estas cosas que llegan a nuestra vida. Y sean buenos, sean malos, sean malos, sean de vergüenza muchas veces en la encena porque a veces me pasa que hago alguna cosa y un trazo de vergüenza llega, pero lo acepto. Y después que yo empecé, llega, llega. No, pensaba que vos hablabas primero de lo dramático y después te pasaste al humor, ¿sí? Sí. ¿Qué cambios notaste en eso? Primero los cambios en escena, ¿no? Y en el sentir del público. Y después los cambios en tu vida. ¿Hubo cambios también? Total, total, Kuka, total. Y digo también que la pandemia fue muy especial. ¿Por qué? Antes de vivirmos aquel periodo, yo pienso que yo estaba como una maquinista de un tren, manejando sin parar, hacía muchos años. Muchos años haciendo lo mismo, así, de no parar, de llevar la vida sin pausas, sin tener la coraje de questionar algunas cosas. Entonces, yo que tengo una personalidad de mucha, que busco mucha estabilidad, para mí es como que puedo me acomodar con el bueno y con todo lo que pasa también que es malo. Entonces, yo pienso que hay una cosa que yo estaba acostumbrada y acomodada, que no estaba buena. Oh, pero te perdí, Kuka. Yo fui... Sí, veo, 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 tratando de cerrar el huevo WhatsApp, te perdí mai. Eh, pues... Y para cómo justo tocar un timbre, al menos escuché un timbre. Pasaron un montón de cosas al mismo tiempo. Ahora pasa el aire, ahora pasa el aire, así, corriendo para atrás. Kuka, no me dejes, ¿a dónde estás? Está apareciendo una sesión espírita acá en mi tela, te lo juro. Podemos seguir así también. Sí, sí, yo te veo bien, yo te veo bien, no te da problema, se escucha bien, así que no hay drama. Bueno, bueno, vamos así entonces, porque no sé qué pasó. Eh, ah, encontré Kuka, bueno, encontré, encontré, uh, está todo bien. Eso, eso que me pasa, eso iba a decir también que antes, cuando yo estaba más conectada en el acerto de la vida, las cosas parecían que eran más así controladas, ¿no? Yo via mi casa más ordenada, yo via mis funciones siendo cumplidas perfectamente. Cumplidas, ¿se entiende eso? Sí, sí, sí. Están perfectamente. Ahora, no, ahora, así, yo, la última vez que entre en cena, el último domingo, el último domingo, yo entré y mi música paró, la música no es una responsabilidad mía, y la música no entraba. Y después, entró la música de otro número que hago, que no tiene nada que ver. Y después, Marcela entró en la escena para cubrir esta parte que estaba un gran vacío, y yo parada en la escena esperando alguna cosa, ¿no? Esperando el momento que yo iba a empezar a hacer alguna cosa. Y todo empezó un quilombo, técnicos corriendo, y yo así, en total situación de presencia, y sin la pretensión de estar cierta, de hacer alguna cosa buena. Yo entré para jugar. Eso cambió todo mi juego de la escena que aprecio, porque yo entro como una mujer potente, ¿no? Para después, calir mi peluca, y después empecé a quedarme decadente. Pero la decadencia llegó muy rato, muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Puse mis pies en la escena, y la decadencia empezó, empezó sin parar. Y fue lindo, porque los niños que estaban mirando, cuando estaba llegando al fin, que hago como una evolución con los hulas, ¿no? Con los aros. Cuando estaba llegando al fin, yo estaba con una cara, que no sé qué cara era, pero me parecía que yo estaba con una cara muy derrotada, cansada. Y los niños comenzaron, ¡ay, yo creo que puedes! ¡Yo creo en vos! ¡Vas! Y eso nunca me pasó. Esta reacción de los niños, de complicidad, de compañerismo, nunca me pasó. Y yo pensaba, ¡qué loco que estos niños están hablando de eso! Para mí, yo debo estar en una situación muy rara, que yo no conocía en este ambiente, en esta escena. Y eso pasó también, digo, que pasó en la vida con la pandemia, ¿no? Porque paramos la vida, que estaba corriendo lá dentro del tren, como una maquinista, todo listo, todo pasando. Pero tampoco yo estaba abierta antes de la pandemia a parar mi vida para cuestionar mi sentido de placer. Mi sentido de, ¿está bueno para mí mismo eso que hago? Yo quiero seguir haciendo eso. Entonces, viendo cada escena que yo trabajaba, había un tiempo de mucho trabajo. Estaba así, sin parar, sin parar. Y, aparentemente, estaba todo bueno. Y pasó que cuando llegó la pandemia, yo como que tuve una permisión, un llamado de la vida para parar mismo. Y me preguntaba, ¿qué necesitas vos ahora, Daniela? ¿Está bueno para vos? Y sabes que no estaba bueno. Yo necesitaba de muchas cosas que no estaban me atendiendo. Porque yo soy madre también, ¿no? De su ahijada, por si no, Señal Cook, Maya. Y ella y mi pareja, que son personas muy increíbles, también, pienso que estábamos todos los tres amalgamados en una situación de familia y trabajo, que no estábamos, Maya menos, porque Maya es una niña, entonces ella va con el flujo. Pero yo y Marcelo, como personas grandes y pensadores de la vida, paramos para cuestionar si realmente aquello que hacíamos que no era más posible hacer, en verdad, en verdad, no es que paramos, paramos. No teníamos más lo que hacer dentro del tipo de trabajo que hacíamos. Entonces, fuimos a buscar otras cosas. Y una cosa que yo percibí que para nosotros como seres humanos, que trabajamos con una gran responsabilidad con otros seres humanos, de elevar arte, de hacer reír, de tocar en las emociones, y nos responsabilizamos por una parte del mundo que es una parte espiritual. ¿Por qué? ¿De qué sirve el humor? Para nada, ¿no? En el mundo capitalista que hacemos. Es muy descartable, pero descartable para un gobierno que no hace cargo, ¿no? De la importancia de eso para la gente. Porque en la pandemia percibimos el valor de todo lo que tenemos como humoristas, ¿no? Como artistas. Percibimos uno a uno por nuestros amigos, nuestros familiares, y la diferencia que nuestra energía puede hacer en un lugar en que estamos muy carentes de sonrisas, muy carentes, necesitados de afecto, efectividad, de acogimiento. Entonces, yo percibí que mi función, la función de nosotros como artistas que trabajamos con... No sé, eso soy yo que estoy hablando, ¿no? Es para todos, claro. Cada uno hace lo que quiera. Pero pienso que hay una cosa muy grandiosa en nuestro trabajo, que solamente me di cuenta que era importante lo que hacía a poco tiempo. Eso para mí ahora es como que me conecto con una energía de servir al mundo con mi trabajo y no de ser servida, de llenar de aplausos, de loros, como era antes. Antes yo calculaba un poco eso. Si yo hacía reír la gente que estaba allí, que estaba, yo estaba triunfando. Hoy mi preocupación no es más esta. Y creo que algo más es reír ahora do que antes. Porque hay más relajamiento de mi parte, menos pretensión. Estoy más para cualquier cosa que pase. Si tengo que salir de la escena para hacer cualquier cosa, no importa si yo estaba brillante o no estaba. Estaba allí, serviendo, ayudando y listo. Dentro de lo que hablamos del humor, siempre hablamos en cada uno de los episodios, en particular dentro del circo, ¿cómo ves el humor en el circo? Como veo, bueno, para mí, yo soy muy apasionada por el circo. Muy apasionada, sí. Tengo una... Hay alguna cosa de circo para mí que transcende todo lo que pueda caber en mi pensamiento. Porque cada persona tiene un circo en su cabeza. Entonces, si habla circo, la palabra circo, cada persona va a crear un circo particular en su cabeza. Eso es muy mágico, distinto del teatro. Porque teatro, cuando hablas de teatro, vos piensas en muchas cosas, ¿no? En tragedias infantiles. Pero circo es circo, ¿no? Y el payaso del circo, la payasa del circo, es un payaso que necesita, sí, de mucha atención en general, para activar potencialmente a toda la gente. Domingo pasado yo asistí a un circo tradicional acá en Brasil. Y fui ver un payaso, había dos payasos, y que la gente se reía mucho. Hacían gags tradicionales, de todos los que están en los libros, hacían skets tradicionales, y la gente se reía mucho. Y yo pensaba que la energía de los dos era muy baja, muy baja, de los dos payasos. Y estaba bueno de la misma forma, de la misma manera, era bueno, la gente se reía. Entonces, es muy lindo, ¿no? Que puede pasar eso. Este es un tipo de trabajo que acontece en el circo. Yo trabajo en un circo muy privilegiado, de artistas que están siempre haciendo investigaciones, están siempre cuestionando el humor. Entonces, yo puedo mirar muchas personas distintas haciendo humor. Y hoy hay un movimiento de mujeres también que está pasando, y yo me veo dentro de este movimiento femenino pasando. Pero lo que yo veo pasando en esta integración del masculino y del femenino, es lo mejor que cuando veo la separación de las mujeres y de los hombres, ¿no? A mí me gusta todo, todo lo que pasa. Pero cuando veo esta integración, es lo que me sorprende hoy, ¿no? Entender así un trabajo que está buscando juntarse, buscando un lugar nuevo para tanto los hombres como para las mujeres. Y eso me encanta porque es algunas cosas que pasan en escena que todavía no es tan gracioso como cuando veo el circo tradicional con todas las gags que pasan, ¿no? No es tan gracioso, pero es placentero. Y veo que el humor puede tener tantos, 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 tantas gradações, gradações, colores, tantos aspectos que pueden ser explorados en el circo que no son tan chistosos, de tanta carcajada, ¿no? Eso yo veo pasar hoy. Y esa despretención también es agradable, porque ahora veo las personas más bien enamoradas, más bien enamoradas para trabajar también. Entonces veo las chicas que trabajan conmigo, hoy ellas hacían un trabajo solamente buscando el virtuosismo y la belleza. Hoy no, hoy veo las mujeres interesadas en hacer, en divertirse también y buscar una diversión compartida, compartillada con el público, que sea un arte de dos manos. No solamente me divirto porque me expongo y estoy haciendo una cosa bellísima. Hoy veo esta búsqueda de relación entre los artistas con la gente que asiste. Con el humor, hoy voy a hablar un poco de lo que veo de mi trabajo, porque tengo un trabajo raro. No sé si es bueno, no sé si es malo. Es raro lo que hago. Cada vez más raro, porque en verdad, mi interés hoy en la escena es buscar, no las cosas que hacen reír solamente, pero las cosas que yo creo que son escondidas y que me hacen gracia y hacen gracia a algunas personas. Entonces yo veo que muchas cosas que hago. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, por ejemplo, yo saco papel higiénico, mucho papel higiénico de mi braga. Cuando yo estoy muy bien elegante, empiezo a sacar una escena grotesca, sacar papel higiénico de mi braga, como si fuese una fita de boca. Está mi trabajo y mi cuerpo, pues yo me quedo una persona grotesca. Acaba la belleza y mucha gente habla, oh, qué arco. Otras personas dicen, qué loca. Otras personas dicen, ya me pasó lo mismo. Entonces, así, yo veo que hay mucho constrangimiento todavía con el tipo de humor que yo trabajo. Hay un cierto constrangimiento de la platea de no entender si aquello es un chiste o si está me pasando, o si qué lesión que esta loca hace de exponer alguna cosa tan fea. Entonces, yo soy muy questionada. Por ejemplo, también yo hago un gag que voy a pasar un aro acá y el aro no pasa y yo saco los globos que están en mi cuerpo y después voy a pasar el aro por mi... Cadera. Mi cadera. Y yo saco una braga con el culo postizo y que hay una braguita cosida en este postizo. Y cuando fui a hacer eso en el circo para los niños la primera vez, yo escuché a alguien hablar así, pero no es un número para los niños. Y después un otro chico dice, ¿por qué no? Eso pasa con todos los niños. Que niño que nunca puso un globo en las tetas, que niño que nunca vestió una braga de su mamá, una niña, que niño que nunca salió del baño con un papel higiénico agarrado en tu braguita, en su calzónillo. Entonces, esta imagen, entonces yo estoy, con mi tipo de humor, yo estoy moviendo alguna cosa que no es una cosa que es muy confortable a los ojos. Porque cuando entra una mujer elegante en la escena, principalmente en el circo, ella entra para triunfar, para hacer la maestra de ceremonias, para presentar alguna cosa. Y la gente quiere ver una mujer bonita, elegante. La gente se gusta de ver, ¿sabes? Hay un placer de relajar viendo lo que conoces. Y cuando yo empiezo a hacer alguna cosa que las personas no conocen, que parece que ellas tienen que prestar un poco más de atención, tienen que relajar, aceptar aquello. Yo siento que es un poco más difícil. Lo que... Evidentemente, pienso que hay gente que todavía no acepta que una mujer pueda llegar a hacer eso. Sí, exacto. ¿Para qué esta loca está haciendo eso? Mismo, ter pelos abajo de los brazos, que yo en la pandemia empecé a no hacer más depilación, y trabajo así, con los pelos apareciendo a muestra, y la... Y mis amigas me preguntan, ¿no vas a sacar? Yo digo, no, no, porque para mí es importante que los niños van al circo y ven a una mujer que tiene pelos. Hoy para mí es importante. Yo tuve un episodio acá en mi casa que... y la gente ve gracia, hay niñas que dicen, ¡Elo no se está depilada! ¡Elo no sacó las pelas! Pero pasó un episodio aquí en nuestra casa, Cuca, que para mí fue muy decisivo para algunas cosas. Porque hoy yo quiero libertad para mí en la escena y libertad para quien está mirando aquí. Inclusive, si quieren que salgan de la presentación, pero quiero libertad. Maya, mi hija, tiene pelos en la perna. Pelos. Muchos pelos. Para ella es mucho. Para mí es lindo. Pero ella me dice, mamá, quiero sacar mis pelos. Eso, el año pasado. Quiero sacar mis pelos. ¿Por qué? Nenas no sacan pelos de la pierna. Pero mamá, no hay una mujer que tenga pelos. Solamente los hombres tienen pelos. Eso fue muy fuerte. Yo dije, ¿Es verdad? Todas las mujeres que están a nuestro alrededor, la mayoría, no tienen pelos. Hacen depilación. Uff. Después de eso, yo empecé a questionar por qué yo me depilaba, porque odio me depilar. Toda mi vida, odio. Para mí, es una violencia. Siempre, toda la vida, es una violencia hacer depilación. y yo siempre estaba siempre depilada. Siempre. Esta, desde la Maya me preguntar, una niña de siete años en la época. Bueno, pasó un día, una semana, dos semanas, llega Maya y Marcelo fueron a buscar una función y Maya estaba con una carita así. Y Marcelo también. Y Marcelo dice, puede dejar, tu mamá no va se enojar contigo. Yo dice, ¿qué pasó? Maya agarró una, ¿cómo se llama? ¿Una dilete? Una afeitadora, una máquina de afeitadora. Sacó los pelos de la pierna y se hizo un montón de cortes en la pierna. Y eso para mí fue muy simbólico porque los niños son muy preciosos para traer a la luz todo lo que nosotros necesitamos mirar. Y después de eso, yo nunca más me afeité. Nunca más. Y soy muy, y soy mucho más libre. Entonces, para mí, la encena del femenino hoy es la búsqueda de la libertad y de un nuevo padrón de comportamiento para las mujeres también. Dani, el final, así no te robo más tiempo, siempre le decimos a cada uno de los invitados y invitadas que nos cuenten cuál fue su mejor función y cuál fue su peor función. Puede ser por algo en especial o puede ser por algo en particular que pasó la mejor o la peor. Pero que la primera que te acuerda, porque seguro que después cortamos la conexión no te acordas de algo. Hay una, hay una. Hay una que incluso fue una llave para mí para empezar a hacer un mergullo en el mundo del humor. Fue una función que yo hice en un festival internacional de circo acá en Brasil que yo fui trabajar con el circo Zani y fui a hacer el número de quick change del cambio de ropa y mi parcera el menino que en la época hacía mi compañera de encena hacía la partner el otro personaje del número de magia ella había quebrado la muñeca estaba no tenía fuerzas para levantar los túneles entonces nosotros empezamos una otra chica amiga nuestra para hacer este trabajo junto con Lu y hacíamos dos funciones en un día y cuando hicimos la primera pasó todo bien fue lindo entonces en la segunda función Lu dice veo estaba perfecto pero necesitas mover necesitas mover el túnel porque para los movimientos que están aconteciendo dentro no aparecer y Bel vos también sabes cantar puedes poner un mickey y cantar con las otras porque va a ser lindo tres mujeres va a ser muy lindo y Bel dice está bien puedo hacerlo bueno empezamos la segunda función la más importante del festival y empezó la música entramos las tres no era un número de humor era un número virtuoso de magia entramos las tres lindas para cantar empezamos a cantar súper afinadas cuando yo entrei en el primer túnel Bel la chica que tenía que mover las manos pegó mi cabeza voó mi cartola mi peluca voó mi micrófono y la ropa que yo estaba cambiando estaba por la mitad entonces bajé mi cuerpo y ella sustentó el túnel la otra agarró y pensé continué todo pasó mal al final yo siempre pensaba así no hay problema porque el último cambio es el más genial de todos y va a todo cierto cuando llegó en el último cambio yo entré en el túnel rojo lindo bien cerquita de la platea Bel levanta el túnel cuando yo voy a hacer la trampa para bajar mi ropa Bel baja el túnel y yo estaba así en la mitad del camino y yo empecé a bajar mi cuerpo hasta el piso y me deité en el piso porque yo tenía tanta vergüenza de lo que estaba pasando calí mi peluca de nuevo mi cartola y yo salí así con la ropa por la mitad saliendo a platea empezó a reír mucho y esta función fue la más importante porque a partir de ese día yo decidí no hago más nada que no tenga humor entonces ella esta función fue aparentemente la peor pero fue la mejor muy bien bueno Dani muchas gracias 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 un abrazo a toda la familia que deben andar por ahí me voy a hacer trámites familiares yo también por acá una charla una charla de familia bueno acá estamos todos bien que lindo coquita verlo muy lindo felicitaciones por este programa lindo por todo que te han hecho y muchas gracias mi cuñado de corazón bueno te mando un abrazo y gracias gracias por haberte copado charlar un ratito te dejo un abrazo quedate conectado nos saludamos por privado ¿vale? gracias adiós a todos los que estuvieron ahí adiós adiós